Hola amigos, ¿qué tal? Vámonos a la calle. Aquí seguimos conociendo de la ciudad. Vamos caminando, nos dirigimos hacia un parque que vimos que está aquí cerca. Creo que vamos a hacer como 15 minutos caminando. Y como no queremos estar solamente en la casa, porque pues ahí nada más estamos viendo películas, comiendo, entonces decidimos salir a conocer un lugar nuevo. Andamos tratando de encontrar la entrada de este parque, porque está cercado, tiene esta cerca de barrotes, y está enorme. Este lugar no lo recomendaron las personas que nos están rentando. Son muy amables. La verdad que la gente de aquí son muy amables. Y bueno, andamos buscando la entrada. Nada, yo creo que nos vamos a regresar. Y como les decía, las personas cuando nos recogieron del aeropuerto, que nos llevaron hacia la casa, nos empiezan a dar un montón de recomendaciones, de restaurantes, a dónde ir. Como ellos saben que cuando uno viene a esto, le queda mucho tiempo libre, por eso te empiezan a recomendar de todo lugares, a dónde ir, para que no te aburras. Y este fue uno de ellos. Y por fin ya encontramos la entrada. Vamos a entrar, vamos a caminar aquí a explorar este lugar, para ver qué cosas interesantes tiene. Lo primero que veo aquí es esta lanchita. Está muy solitaria. Vamos a ver si está en uso, o solamente la tienen de adorno por aquí. Ya se ve un poco deteriorada, pero creo que las personas me dijeron que en este parque se rentan lanchas. El lago sí se ve grande, probablemente sí renten las lanchas, y las personas puedan dar un paseo con la pareja o con la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parque Hermanos Escobar Parque Hermanos Escobar es uno de los parques más grandes de la ciudad y está dividido en dos secciones. Una es pública y la otra reservada. Es el parque preferido de los habitantes aquí, por ubicarse justo en el centro de la ciudad y por tener fácil acceso por dos de las principales vías, Avenida Tecnológico y Boulevard Teófilo Borunda. El nombre del parque central Hermanos Escobar debe su nombre a sus fundadores, los hermanos Numa y Rómulo Escobar, quienes inauguraron la Escuela Superior de Agricultura, cuyas instalaciones se encuentran en este parque y fue una de las escuelas más reconocidas en su campo en el país. Lo que podemos ver aquí es un muro de piedra. Este muro está en la entrada de lo que fue la Escuela de Agricultura. Este es como un círculo que tiene aperturas. Este muro tuvo que haber sido construido hace muchísimos años. No cabe duda que cada rincón de nuestro México cuenta con mucha cultura y muchas cosas interesantes que aprender. Me gustó mucho como desde aquí se puede ver el camino de árboles con su piso empedrado y al lado están las banquitas para tomar un buen descanso. Algo que me gustó ver es esto, que seleccionan todo. Ahora este lugar es un centro recreativo y aquí encontramos el centro de talleres y manualidades. Y me imagino que aquí también está la oficina administrativa del parque. Bueno, chicos, yo me encuentro súper, súper feliz de tener la oportunidad de seguir conociendo esta ciudad durante los días que estoy aquí. Hasta el momento todos, todos los trámites que estoy haciendo están saliendo súper bien. Espero también que al final en la entrevista que me va a hacer el consulado americano me aprueben. Así que, amigos, estoy esperando esos días. Pero mientras tanto disfrutando, caminando por estos bellos lugares que nos ofrece Ciudad Juárez. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos vasos de fruta, frituras y diferentes cosas que hasta el momento todo lo que he probado tiene un sabor wow. Aquí están las carpas que les digo. Unas ya estaban instaladas, otras apenas están llegando y no sé si vayan a tener evento pero aquí al lado está la preparatoria, una preparatoria, una escuela. Entonces es como las once y media más o menos pienso que se están preparando para la venta a la hora del recreo. ¡Suscríbete! Muchas de estas moras se llaman moras y las bancas están llenas y todas pintadas de esta fruta. Pero miren qué bonito se ve y así los pajaritos tienen mucha comida para comer. El parque central es un lugar agradable para pasear entre las exhibiciones de plantas, observar y alimentar animales en el mini zoológico que acabamos de pasar. Aquí la gente viene a disfrutar un día de descanso y de diversión. Me encuentro en el jardín botánico del desierto. Una gran variedad de plantas del desierto. Este jardín botánico es una muestra de las maravillas que guarda el desierto en las tierras chihuahuenses. Aunque la mayoría de las plantas son con espinas, se puede recorrer sin ningún problema porque cuenta con un sendero. Aquí se puede encontrar una variedad de especies de cactus y palmeras. Puedes observar la vegetación endémica de una zona semiárida característica de la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si te ha gustado este vídeo te invito a que me regales un like que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos y y y y